La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho No más porque traigo pesos y una trocona del año Ando muy bien arreglado y uso sombrero de lana Con una morra a mi lado y en la cintura una escuadra Mi orgullo es ser potocino, pasearme por la región Por la buena soy amigo, por la mala soy campeón Me gusta mucho la hembra y no le temo a la muerte Yo sé que no soy muy guapo, pero tengo mucha suerte Eso sí lo tenemos comprobado compa Me gusta ir a los bailes y comprar mucha cerveza Tomarla con mis amigos sin que se suelte la lengua Mi orgullo es ser potocino, pasearme por la región Por la buena soy amigo, por la mala soy campeón Y puro para adelante compa, porque para atrás Ni la cangreja, ni la cangreja camina compa Y nosotros somos Dueto Hermano Sandero Ay, quiero Ay, quiero Ay, quiero